Quiero traspasar todo el dinero a esa cuenta Sí, todo el dinero Correcto Muchas gracias Ya está, ya está, ya está hecho Mamá El dinero de Joaquín Pardo es tuyo Me gusta que cumplas tus promesas Bueno, pues te deseo mucha suerte Que seas muy feliz, Carlota Me gustaría tanto decirte lo mismo, mamá Que seas muy feliz Yo voy a ser muy feliz, Carlota Tengo lo que quiero Yo también Mamá Tengo lo que quiero Las dos tenemos los que queremos ¿Verdad? Y son cosas tan diferentes Yo tengo a Álvaro Que siempre fue mi motivo de vida ¿Y tú? Mamá ¿Eres dinero? ¿Dinero? Tu motivo de vida ¿Qué pena me das? Puta ¡Favorate ¡Ajajajaja! ¡Jajajajajajaja! Ja 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 characterize Hija... Hija mía... Fabiana... Supongo que... Esta será la última vez que nos veamos, ¿verdad? Eugenia... Mamá... Mamá... Adiós... Adiós... Carlota... A darme la buena vida ahora en Miami... Adiós puta... Adiós... Mamá... A... 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 A...